¡Suscríbete! 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 Me llamo Clodian Kacchani, vengo de Xhqipria. Me llamo a Bologna para interpretar el rol en Elisir Damore. Soy Jacobo Ochoa y estamos aquí en el maravilloso Teatro Comunales de Bologna. Hemos comenzado los ensayos de nuestro Elisir Damore. En estos días finalmente estamos realizando el Elisir Damore aquí en Bologna después de la primera presentación a la obra de Tenerife y la segunda presentación, después del gran periodo del lockdown, a la obra de Estado de Tbilisi. Suonaremos en una manera un poco particular, te lo han dicho. Dentro esta l'orchestra, davanti a un palco scenico, y después del palco scenico hay un público. Hemos hecho una pequeña platea de algunas, por ejemplo, un par de centinaia de postos, después el público todo muy distanciado en los palcos. Hemos quedado mucho, me parece muy bien comenzar con la producción de la obra creativa, con los jóvenes, una represa de las actividades, y luego nos vivimos juntos. ¡Bocca al lupo! Buen amor a todos, y nos vemos en los próximos días. ¿Va bien? Gracias. L'opera, de por sí, es un genere muy internacional, un genere nacido en Italia, que se ha difuso en todo el mundo, y este proyecto refleja en particular esta internacionalidad de la obra. que como resulta en el mundo, con la producción, con los jóvenes, que se encuentran vivos, y la señora está en el mundo, con las actividades, y comencé a todos los procesos. la relación entre todas las actividades, y la clase de los actividades, y con las actividades de esta producción ha sido el hecho de poder conocer a tantísima gente de lugares diferentes, poder estar todos juntos viviendo, por ejemplo, como estuvimos en Tenerife, todos en el mismo edificio, con una persona de Albania, con un georgiano, una portuguesa, un colombiano, todos de diferentes lugares y crear lo que se ha convertido en una familia. Es una gran satisfacción porque nosotros con esta producción reabriamos, después de un mes de chiusura del teatro, una fida importante porque, por de mantener esta producción, a quien tenemos tantísimo, porque es uno de los proyectos más importantes de todo este año, addirittura hemos movido el nuestro palcoscenico, nos fuimos del Teatro Comunale y hemos ocupado un nuevo espacio, el Palazzo de lo Sport, el Palazzo de la Dozza, somos muy fiduciosos porque hay mucha presencia de público y mucha participación a este evento que corona un proyecto europeo portado avanti con Tenerife e con Tbilisi, iniziato más de dos años hace con la presentación del proyecto all'interno de Europa Creativa y que, entonces, se cumple también en un periodo en el que hemos pensado, realmente temido, que no habríamos podido alcanzar este resultado. Yo creo que el momento en que todo se empezó a cancelar, que recibían e-mails de un concierto cancelado, la producción de Boloña cancelada o pospuesta, entonces era esa incertidumbre. de no saber cuando vamos a volver a hacer lo que lo que amamos. Pensaba que en las nuevas condiciones de esta nueva normalidad no sabía exactamente cómo la iban a hacer, pero me hace muy feliz que el teatro pudo buscar la manera de hacerla y de cantar en Boloña, que tiene una historia increíble de opera. El Elisir d'amor es uno de los simboles de la obra italiana, uno de los capolavoros del teatro de Donizetti, una de las obras que ha subito conquistado los palcoscenicos de todo el mundo y, justamente, detiene uno de los postos de honor en el repertorio italiano. ... Por lo tanto es una meraviglia, pero es un gran placer para descubrir a latitudini così lontane da noi una cultura que permea e que fa sentire tutti uniti su un progetto unico. Il grado di preparazione, di interesse e di sviluppo culturale della Georgia è molto elevato e la capitale Twilisi ne è una forte testimonianza e abbiamo fatto veramente un progetto tra tre teatri, comunque molto distanti fisicamente, proprio veramente migliaia di chilometri, si sono ritrovati abbastanza con facilità rispetto a un obiettivo comune di alta qualità artistica. Il grado di preparazione, il grado di preparazione, che Watts e Mariliere Bravo.